Música Sueño, esperanza, tiempo, origen, venga por su sueño, venga a recordar, elija el pan que guste, sueño, a ver, cuéntame tu sueño, ¿qué quiere amiga? Más que nada, terminar mi maestría, y pues tener éxito en la vida. Bien pues, vaya con el sueño. ¿Y usted por qué quiere más tiempo? Que tenga más tiempo mi madre de vida, tiene 96 años, y está sana. ¿Y quiere más aún? Y quiere más aún. La esperanza es suya y va a sacar un confío también, ¿no? Reciba su pan. Aquí mire el confío, vamos a tener esperanza y confianza en que las cosas van a resultar. Música Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!